Siento que eres mi locura, guardo coloro rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura, no debo de pensar en la magia De nuestro amor que está fuerte, ¿quién va a poder separarla? Tengo todo lo que me daba, escribo una canción para que me la bailé Al ritmo de una bachata, es para enamorarte Tengo que cuando yo te beso, pañe los cristales de mi habitación Al ritmo de una bachata, es para enamorarte Siento que eres mi locura, guardo coloro rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura, no debo de pensar en la magia De nuestro amor que está fuerte, ¿quién va a poder separarla? Que tú eres mi amuleto, eres mi talismán Eres mi salvación por lo que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto, eres mi talismán Eres mi salvación por lo que muero yo